Es un cálido amanecer en Bolsón, provincia de Guanacaste en Costa Rica, aunque con un poco de bruma. Las púfalas no dan espera. Es momento del ordeño. Él es Carlos, quien con cariño, sutileza y buenas prácticas de manejo, se encarga de cuidarlas desde que nace. PRV, búfalos, humedales y lácteos ecológicos en Costa Rica. Esta búfala la estoy ordeñando totalmente suelta, sin rejo y sin gamarrón. Para llegar a lograr esto hay que amansar los búfalos desde tiernitos. A los tres días de haber nacido hay que comenzarlos a amarrar, a cabrestear y a cabrestear y a cabrestear, para que cuando ellos son grandes y ya paren, ya ya están mansas, ya no hay necesidad de amansarlas a otra vuelta. Para que entiendan un poco mejor, igual que el ganado, es normal ponerles nombre. La cría, cuando hay ordeño grande, uno llama a la vaca, la cría contesta. Entonces sale, ya la vaca llega. Cuando ya se ordeña día a día, ya se adaptan a esa manera. El de abajo es un colador, el de arriba es un filtro. Hasta los vellos de los búfalos quedan ahí. No dieron toda la leche que tenían que dar. Como no se ordeñan día a día, si las ordeñamos día a día, entonces los animales entran en un proceso de otra adaptación. Entonces aflojan más la leche. Porque traté la manera de dejarlas en buen potrero, con buen pasta, pero no aflojaron toda la leche. Porque no se ordeñan día a día. Ordeñándolas día a día, ahí sí las aflojan todas. Estas búfalas son las protagonistas de un proyecto que comenzó hace algunos años en esta finca en la cuenca baja del río Tempisque. Una zona de humedal, donde su propietario, el señor Luis Roberto Clachar, en compañía del señor Gerardo Barbosa, biólogo e investigador de búfalos y humedales, pudieron ser testigos y constatar cómo, mediante el pastoreo racional Boasán y con un adecuado manejo, el búfalo de agua, gracias a sus características anatómicas y fisiológicas, constituye una excelente herramienta de gestión del exceso de vegetación de los humedales, dejando al descubierto los espejos de agua, en condiciones de barro expuesto con semillas, insectos y demás microorganismos, propiciando la llegada de abundantes y diversas aves acuáticas. Estos ecosistemas, mediante el pastoreo racional con búfalos, conservan a través del tiempo sus características básicas en cuanto a componentes e interacciones. Los animales se desarrollan con buena productividad, mientras realizan la función de limpiar la vegetación en este tipo de zonas, y se ha convertido en un modelo de estrategia local de gestión de adaptación frente al cambio climático, pues con alimentación a base de pasturas naturales, se ha evidenciado disminución en la emisión de gases de efecto invernadero. Además, a la carne y la leche que producen de forma ecológica le da un valor agregado. Para esto han contado con el apoyo de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. A continuación, su director de investigación, el señor Eduardo Barrantes Guevara, nos enseñará a hacer, con la leche que recogió Carlos esta mañana, dos tipos de queso artesanal, fresco e hilado. A pequeña escala, tenemos la producción de quesos artesanales, que en nuestros países se basa mucho en los que son los quesos frescos. Hoy vamos a hacer una demostración de unos dos tipos de queso que se hacen en nuestras regiones. Todo inicia con la obtención de la leche a nivel de finca, y una vez que se recibe en el área de proceso, necesitamos hacer algunas pruebas de calidad básicas. Una de esas es la prueba de acidez. Esto es una prueba básica que se realiza para determinar qué tan ácida está la leche. La acidez es una forma de determinar cuánta calidad tiene la leche en cuanto a contenido de bacterias de una forma indirecta. Entre más bacterias tenga la leche, más acidificación genera. Y eso afecta directamente la vida útil del queso, pero también afecta la calidad de la proteína, que es esencial para que se genere cualquier tipo de queso o yogur que vayamos a elaborar luego. La leche debe venir de datos que estén libres de enfermedades patógenas, enfermedades que se pueden transmitir al ser humano, como brucelosis y tuberculosis. Eso es esencial para garantizar una inocuidad del consumidor y que no se vayan a enfermar por los productos que elaboremos. Luego de la prueba de acidez, sigue la coagulación de la leche, proceso realizado previamente bajo las siguientes indicaciones. Para comenzar, lo adecuado es que la leche se encuentre en una temperatura superior a los 34 grados centígrados. Así es como llega del ordeño. Estos tipos de cuajo pueden ser en polvo o en líquido. Cuando se hace en líquido, que es lo más apropiado, pues se debe seguir la recomendación de los fabricantes en cuanto a la proporción. Recomendamos que a nivel de campo, a nivel artesanal, para hacer esto con medida, debemos saber con la mayor exactitud posible cuánta leche tenemos para el proceso y en función de eso, medir cuánta es la cantidad de cuajo que debemos agregar. Y para eso, podemos utilizar una jeringa nueva de este tipo, que venga calibrada con centímetros. Medimos la cantidad apropiada y agregamos esto a la leche. Luego, inmediatamente, con alguna especie de agitador, movemos, agitamos toda la leche para que el cuajo quede homogéneamente distribuido. Pasados 35 minutos aproximadamente, nosotros ya tenemos un coágulo en la cuajada. Y ese coágulo es importante, de aquí en adelante, que nosotros reduzcamos el tamaño de ese coágulo. Para eso, utilizamos un equipo similar a esto. Al pasarlo varias veces, nosotros vamos a tener granos de aproximadamente un centímetro en cuadro. Entonces, pasamos esto varias veces, de un lado para otro. Y aquí nosotros ya obtenemos la cuajada partida en diferentes porciones. Eso significa algo así. La leche de búfala contiene porcentajes de grasa entre el 7 y el 8% y proteína del 4%. Esto es una leche de muy, muy buena calidad que nos da unos sólidos de cerca del 17 y 18%. Eso hace dos cosas. Uno, que exista más masa y menos suero en estos tipos de productos. Y también, noten el color de esta cuajada, que es blanca. Las búfalas no sintetizan betacaroteno de los pastos verdes y, por lo tanto, la leche siempre va a ser blanca. Nunca vamos a tener leche amarillenta en el caso de la leche de búfala. Posterior a todo este proceso, hacemos un poco de agitado. Esto es para ayudar a que el suero se disuelva y se separe. Esto se llama cinéricis o separación del suero. Y nosotros, entonces, estamos listos para sacar un poco de ese suero, para desuerar y obtener el cuajo. Hay varios métodos. Uno de los métodos más prácticos es que ese desuerado se dé directamente en los moldes. Antes, se agrega la sal. La sal se agrega en una proporción de aproximadamente un kilo de sal por cada 100 litros de leche. Nosotros agregamos la sal, aunque la leche tenga cierta proporción de suero. Agitamos. Y aquí se va a dar un proceso que se llama ósmosis y difusión. ¿Qué significa esto? Que se van a igualar, tratar de igualar las cargas de sal que hay fuera de la cuajada con las que hay dentro de la cuajada. Este proceso nos hace un salado que se llama salado de salmuera. Es algo muy práctico y que nos permite obtener mejores rendimientos. ¿Por qué? Porque no tenemos que bajar el tamaño de suero, tanto la cuajada, pero que tampoco después tendremos que partirla de nuevo. Y eso hace que economicemos sólidos. Los sólidos es fundamental en estos procesos porque los quesos tienden a perder, cuando elaboramos leche para quesos, tiende a perder muchos sólidos, mucha agua. De 100 litros de leche de búfala se obtiene un 80% de suero y un 20% de queso. De esperar un rendimiento de aproximadamente 5 kilos de leche para hacer un kilo de queso. Entonces, agregamos esta cuajada con un poco de suero a los moldes que a través de la manta va a salir el suero. Posterior a esto, a este proceso, le ponemos una banda plástica encima firme para tratar de bajar el cuajo y la manta se cruza. Manta para acá, manta para allá y inmediatamente se hace un volteo. ¿Qué pasa en este momento? El mismo peso del queso está presionando la cuajada para que siga en el proceso de desferado. Esto lo hacemos por 5 minutos a un lado, 5 minutos al otro lado. Luego de 30 minutos se saca el queso del molde. En este caso, se fracciona de forma homogénea para su posterior comercialización. esto es un queso fresco de leche de búfala. Es el turno para este manjar de origen italiano, el queso hilado. A diferencia del queso fresco que hemos hecho anteriormente, es una cuajada que se acidifica por espacio de 4 horas aproximadamente, posterior al tiempo en que se hizo el último corte y en que se dejó con un poco de suero. Ese proceso de acidificación lo que hace es aumentar los niveles de ácido láctico que con agua caliente logramos hacer un hilo en la cuajada. Tiene dos particularidades. Una, que al agregar el agua caliente nosotros promovemos que se forme el hilo y en este proceso de calentamiento generamos también que la cuajada se elimine ciertas bacterias. O sea, podríamos decir que hay una pseudo-pausterización de la leche. Como se hace con agua caliente la vida útil del producto es mayor. Y también es un queso que tiene una característica especial porque se puede utilizar tanto como queso de mesa como ingrediente. Es un queso especial para hacer pizzas, es un queso para hacer lasaña y siguiendo las normas de inocuidad por supuesto pues utilizando siempre guantes el queso se va formulando de tal forma que se haga un hilo se va haciendo un hilo vean ustedes la textura que genera este queso genera un hilo que nos permite a nosotros hacer este tipo de maniobra. Rápidamente esto no tiene tanto calor la forma típica que se hace acá es un queso que se llama queso tipo palmito que es un arrollado una rueda en este momento frotamos para agregar la sal ¿verdad? esta es una forma rápida y comenzamos a hacer una rueda una rueda ¿verdad? de esta forma de esta forma que el tamaño depende del precio del queso puede ser de 300 gramos o puede ser de hasta 500 gramos ¿verdad? se hace pensado acá y se mete en un molde parecido a este que nos va a dar una figura muy particular de este queso recordemos que los quesos se preservan de tres formas básicas por la acidificación que genera su propia cuajada por la sal que le agreguemos y por el enfriamiento así es como se elaboran lácteos ecológicos a partir de leche de búfala producida mediante PRV en humedales valor agregado que se convierte en una excelente alternativa de ingresos para ganaderos ubicados en las regiones húmedas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.